¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a nuestros relatos de viajeros. Estamos hoy en la provincia de Córdoba, en la localidad de Villa General Belgrano. Estamos en lo que va a ser la antesala de la fiesta de chocolate alpino. Vinimos a visitar esta ciudad, nos vinimos a relacionar con el chocolate y comenzamos, en este caso, recordando algo que pasó el 21 de junio. Fue la fiesta del solsticio. Allí estuvimos con gente de la comisión directiva de lo que es una organización de alemanes aquí, en Villa General Belgrano. Hablamos, degustamos algunos ricos platos y esta es nuestra producción en estos relatos de viajeros. Bueno, Gabi, en principio gracias por la invitación a compartir un fin de semana aquí en la Villa. Bueno, contame, ¿qué está pasando hoy acá? Bueno, en Villa General Belgrano nos caracterizamos por siempre estar festejando. Y este fin de semana, que parecería que no hay nada, es una fiesta muy tradicional, muy importante, que lleva muchísimos años. Es la fiesta del solsticio, que es una tradición alemana, que es muy importante tenerla en el pueblo, seguir con esto fuertemente, para seguir marcando nuestra orientación centroeuropea, que, bueno, que cada turista la ve en todos lados, ¿no? En la arquitectura, en la gastronomía, en la cultura. Y esta es una muestra más de esta tradición. Bueno, hay una asociación, obviamente, una agrupación aquí, Rosamunde, es así. Así es. Bueno, contame un poco de la historia. Bueno, a ver, nosotros como Rosamunde, una de las cosas que tenemos fundamental es mantener y rescatar las tradiciones germanas de Villa General Belgrano. Y en este caso, en la fiesta del solsticio, o Sun and Bad Fire, como se pronuncia, es una fiesta que, desde hace muchos años, nosotros la rescatamos, la volvimos a poner en vida, en donde se arranca con una marcha de farolitos, que se invita a todos los chicos del pueblo, a que por las calles céntricas vayan con unos farolitos, ¿sí? A disfrutar y a traer un poco de la nueva vida, la nueva energía que está, porque el 21 de junio, que es cuando se hace esta fiesta, es la noche más larga, cuando más frío hace, entonces con eso empieza una ceremonia que termina después. En el fogón, como decía Gaby, en donde está la parte ceremonial que hace que podamos salir adelante por otro año más. Entonces, con los farolitos de los chicos, se prende el fuego de los puntos cardinales, los hombres, que es lo que trae la energía, la potencia. Después las mujeres tiran unas roscas verdes, que es lo de la femineidad, lo de la multiplicación en la familia, ¿sí? Toda esa parte. Y después se tira, invitado a todo el público, se tira sal. Esa sal es para purificar, ¿viste? Que la sal cuando vos tirás el fuego explota y hace chispas. Entonces, todas las malas cosas de venir cargando del año, en este año, encima hace dos años que no podemos hacer la fiesta, así que tenemos unas cuantas cosas cargadas. Se va tirando sal para largarse todas esas malas ondas, volver a empezar el año nuevo, este año con mucha más cargado. Y después, como decía, lo de saltar el fuego es un poco también en la pareja, se invita al matrimonio o a la pareja, para poder saltar el fuego y tenés ahí la fortaleza del matrimonio saltando todos los escollos. Entonces, todo eso tiene toda una ceremonia, que después la terminamos en la parte más alegre también. También en la parte gastronómica, que adentro del salón hacemos nuestra fiesta, que es, bueno, es la parte alegre nuestra, ¿no? Poner el vino también. Dentro de las cosas, a los chicos le damos un vasito de chocolate caliente, para que se puedan, porque muy lindo es el fuego, que calienta por afuera, pero hay que calentarse por adentro. Entonces, a los chicos le damos un chocolate caliente, y a los grandes le damos un chocolate para grandes, que es... ¿Viene bautizado? Claro, viene bautizado, que es un Glubai, que es un vino especiado, tibio, ¿sí? Ya te voy a hacer probar, como para que tengas idea de qué se trata, que también te ayuda a poder calentarte desde adentro hacia afuera y poder pasar todo el frío. Bueno, vamos a hablar con el presidente. Contame, ¿cómo se conformó? Sos presidente hoy, pero esto tiene un montón de años, Rosamunde, ¿no? A ver, sí, ya tiene más, tenemos 21 años, arrancamos en el 2001 como aldeanos, joven amigo aldeanos, después en el 2003 ya conformamos ya una comisión, donde empezamos a llamar como Rosamunde, hasta la actualidad, que bueno, hace más o menos 6 años ya se conformó como sociedad civil, y bueno, acá estamos representando todas las culturas de la parte alemana, lo que tiene Villa Carabellano. ¿Cómo cerramos esto, Gaby? Sí, y yo cerraría invitándolos a comer, ¿qué les parece si probamos la comida bien específica de esta noche? y lo acompañamos con el vino. Todos a bailar, todos a bailar, súmase. Esta es la pobolesa y así siempre el baile esta noche. Gaby, se viene la fiesta de chocolate alpino en Villa General Belgrano, contame un poco, ¿qué va a pasar? Bueno, es una fiesta tradicional que este año cumplimos la número 38, y hace dos años que no se realiza esta fiesta, así que bueno, muy contentos. Aquí dentro del salón de eventos, como ustedes ven, bueno, se convierte como en una aldea centroeuropea, en donde cada casita se convierte en un stand, en donde bueno, se venden los chocolates artesanales, también se venden tortas artesanales, y lo principal pasa arriba del escenario, en donde de las 3 de la tarde hasta las 9 y media, 10 de la noche, hay diferentes puntos de espectáculo. Como siempre coincide con vacaciones de invierno, desde el 9 de julio hasta el 31, todos los sábados y domingos van a haber espectáculos, comenzamos con los más chiquitos, espectáculos infantiles, y después ya vamos a todo tipo de música para cerrar, siempre con un número principal, esto va a ser siempre sábado y domingo. Y los sábados está la tradicional fondue de chocolate, es decir, vos venís, viene el turista, llega y bueno, se encuentra que se le da un pincho con frutas, y se baña en chocolate artesanal, y bueno, lo puede degustar con su familia. Cada turista que se acerca a la fiesta va a tener su fondue de chocolate. Gaby, con los paseos, la naturaleza, ¿qué tenemos? Bueno, ahí tenemos un montón, porque bueno, en nuestro valle, y en Villa Canavegrano, tenemos el cordón de las sierras chicas, las sierras grandes, por lo tanto, hay para todos los gustos. Si quiere venir una familia a andar en cuatriciclo, puede andar en cuatriciclo por la sierra. Le quieren darse una vuelta a caballo, quieren salir a caminar, está todo el paseo de los arroyos, es imperdible subir al Cerro de la Virgen y ver el atardecer, se llega a ver hasta las sierras grandes, se puede hacer una excursión al Cerro Champaquí, que bueno, tiene una buena altura, es el más grande de la provincia de Córdoba. Pueden hacer un recorrido por cada una de las localidades vecinas, que cada una tiene su impronta, su cultura, que la hace bien diferente, por lo tanto, es un valle integrado, que hace que el turista pueda vivir diferentes situaciones. No sé, Los Reartes está muy cerquita, y está el río, Santa Rosa también, Yacanto, Cumbrecita, mucha gente viene a Villa General Belgrano, disfruta de nuestra gastronomía, de nuestros paseos, pero da una vuelta por todo el valle. Y bueno, la que no nombramos es la cerveza, no podemos dejar de tomarnos una cervecita artesanal. Tenemos más de 15 cervecerías artesanales que producen en Villa General Belgrano, que ya están produciendo para la fiesta de la cerveza, porque este año se hace. Y bueno, no se puede dejar de degustar una comida bien típica alemana, más el chocolate, bueno, nada para adelgazar. Gracias por estos momentos. Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia, y los esperamos como siempre en estas vacaciones de invierno en Villa General Belgrano. Momento ahora de recorrer la villa junto a Angie. Angie, si recorremos el centro, el centro que son 5 o 6 calles, ¿qué podemos encontrar allí? Y bueno, en toda la zona céntrica encuentro la arquitectura típica, que es la arquitectura alpina, centroeuropea, que tenemos acá, y la torre del reloj, que para acceder se accede por la oficina de turismo, y ahí se paga el ingreso y ven todas las vistas panorámicas de nuestro pueblo y del valle. Angie, háblame de todas las esculturas en madera que hay en toda la villa. Bueno, principalmente las esculturas que van a ver acá en nuestra plaza principal, las hizo el artista Luis Carlos Pérez, el genio de la motosierra, lo llamamos nosotros. Él también hizo otras esculturas en la zona, y lo bueno de Luis es que él reutiliza toda la madera, no es que tala un árbol para crear todas estas esculturas. El de la madera arrancada, de lo caído, él transforma en obras de artes. Acá en nuestra plaza principal, él tiene tres, la del primer espichador, don Antonio Kiufer, la que vemos acá a mis espaldas, representa todo lo que hay en la zona y en Villa General Belgrano. Y después tenemos la del típico gordito cervecero empuñando el chop de cerveza. ¡Sportza! ¡Sportza! Bueno, Angie, ¿dónde estamos ahora? Bueno, nos encontramos en el Paseo de los Arroyos. Este arroyo es el Arroyo El Sauce. Tiene una extensión en total de unos ocho kilómetros, que hace de forma de Y, pero los turistas recorren solo diez cuadras. Es el paseo que más cerca del centro está y vienen todas las familias acá, vienen los jóvenes a tomar mates, es un paseo bien entretenido para todos. Vemos unas cuantas esculturas. Así es, estas esculturas antes estaban dispuestas en otros lugares y se decidió traerlas acá para que se puedan visualizar mejor. Hay unas diez más o menos en este recorrido. ¿Qué son escultores, artistas de aquí? Sí, son artistas. Algunos son de afuera y otros de acá, de la zona. Bien. ¿Hay horarios para venir acá? ¿Este está abierto siempre? No, en realidad se recomienda no hacerlo de noche, porque no hay luminaria. Durante el día es lo más recomendable hacerlo. Contame Angie, ¿de cuántos metros tiene esta torre? La torre tiene veintitrés metros de altura, son noventa y ocho escalones y son siete pisos, arriba de todo. ¿Cuántos años? No hace mucho que está hecho esto, ¿no? No, esta parte más nueva es del año 2000, 2001, y lo más amplio es la parte del salón de eventos y convenciones, que es del año 1978. Allí, llegamos a la parte más alta de lo que es esta torre que, bueno, desde aquí podemos dominar los cuatro puntos cardinales, ¿no? Estamos en lo más alto de la torre del reloj, la torre Mirador, donde se visualizan los cuatro puntos cardinales. Hacia el norte se puede visualizar nuestra plaza principal José Hernández, hacia el sur la localidad de vecina de Santa Rosa y Calamuchita, hacia el este nuestro pico más alto que es el Cerro de la Virgen y el Pico Alemán, y hacia el oeste el cordón más alto de las Serras de Córdoba, el techo de Córdoba, es el Cerro Champaqui. Angie, este sombrerito que estamos viendo tiene mucho que ver con la villa, ¿no? Exactamente. Nosotros para estas diferentes fiestas nos ataviamos con los trajes típicos alemanes, y este gorro que estamos usando es el gorro típico Piroles, es de paño y se le decora con estos diferentes escudos. ¡Gracias!